¡Hola, Tiago! ¡Hola! Muy rica la siesta, ¿no? Que te pegaste. Yo, ojalá que mi mamá esté viendo el directo ahora mismo. Te quiero decir que no voy a confiar nunca más en ustedes para que me despierten. Son useless, hermano. No pueden ser tan useless. ¿Sentís que desaprovechaste todo el día que podrías haber jugado? No. Fueron... O sea, porque la idea era dormir una hora y media, ¿viste? Es tan difícil de despertarme, onda. ¿Quién soy, boludo? No estoy invernando, boludo. Bueno, yo vi la foto que te sacó Mati y un poco sí. Pero sí, entiendo. O sea, vos pediste, te fuiste a dormir y pediste que te levanten una hora y media para no dormir tanto. Claro. Y ¿sabés qué me dijeron? Y boludo, ¿cómo haces para, con tan poco sueño, dormir una horita y media y ya arrancar de vuelta? Aprovechalo, boludo. Aprovechá porque si yo hago eso, literalmente al otro día estoy internado en un hospital. Me acuerdo que a mí me pasaba eso, también. Pero lo peor era cuando llegabas de la escuela, tipo, te acostabas dos segunditos para descansar un poco los ojos y esto que el otro, te levantabas a las dos de la mañana todo transpirado, con la ropa puesta, y ya tenías que ir a la escuela de vuelta así, literal, en cinco horas ya tenías que ir de vuelta. Y te desperdiste todo el día, todo el coso por tirarte dos segunditos a la cama, amigo. Eso me habrá pasado 944.983.000 veces cuando me habrá pasado eso. Sí, mal, mal. O sea, y eso es un sentimiento de culpa que no te lo podés quitar en todo el día, literalmente. Tipo, amigo, acabo de ir a la escuela y tengo que ir de ahora en una hora. Sí, es una paja, es una paja. Es lo peor. Pero vos no te pones, tipo, ¿no te pones alarmas vos o no te levantan ni en pedo la alarma? Las alarmas no funcionan conmigo. Yo lo puse a prueba. No funcionan. Yo me puedo poner 20 alarmas una atrás de la otra y nunca van a despertar. Ni en pedo. Sí, igual me doy cuenta porque cuando dormíamos y todo eso, que yo ponía la alarma, me levantaba, abría la ventana, hacía el re quilombo, literalmente, y vos seguías dormido como un zombi, boludo. Igual te digo, es la edad. Yo a tu edad también me pasaba que dormía y era un, no sé, boludo, parecía que me había pisado un camión y no me levantaban con nada. Pero a día de hoy es como que medio que ya me levanto por medio de cualquier ruido o por cualquier cosa. Lo más triste es que no comí nada, boludo. En definitiva, en definitiva, es la edad. Para todo era la edad. Bueno, métense el default. Yo creo que ya es un evento canónico que vos tenés que pasar, Tiago, por ser el hermano más chico. Simplemente por eso. Y todo el tiempo nosotros te vamos a estar grediendo con lo de, no, es la edad. Bueno, aprovecha tu edad. Es el evento canónico que te tocó vivir por tener hermanos mayores. O sea, podés tener muchos momentos reflexivos e inspiraciones gracias a tus hermanas. Ay, no rompan las bolas ahora con las charlas de mierda estas. No, no, no hablen más, no hablen más, boludo, los odio. Métense el default y dejen de romper las bolas. Porque yo los conozco, ustedes hacen los pelotudos y empiezan a hablar media hora de charlas sentimentales de, ay, porque la edad, dejen de joder y me canso el juego. Estamos. Espero. No deberías haber venido. Me salió del ogro. No debería haber entrado. Hospital 666. Bueno, qué pena. Ya entré. Bueno, supuestamente tengo que darle a nuevo juego y después me salgo y pongo multijugador y los invito, creo. Fácil, las anomalías están en orden. Normal, las anomalías en cada capítulo son aleatorias. Y inferno, ni siquiera da indicaciones. O sea, literalmente es infierno. Claro, no, yo diría normal. Normal por ahora. Normal por ahora. De última esto, sí, otro día. Ah, igual está bloqueado. Está bloque. Inicio. A ver, Anken. ¿Qué hace Fernan Flo ahí, amigo? No te puedo creer. Niño, cagás. ¿Ah? ¿Ah? Yo diría, ah, ¿por qué? Y esa promoción a Epic Games, ¿qué onda ahora? Ok. Ah, igual es un trailer del juego, a ver. A ver. Bienvenido. Mati, ¿hablaste vos? No. Sí. Ah, me cagué todo. Me hablaron, me dijeron, welcome. Tipo, y fue como re loco. Ok. Creo que acá yo tengo que invitarlos a ustedes. Es decir, return to menu. Y ahí me pongo de anfitrión en el multiplayer. A ver, host. Ahí va. A ver si se pueden unir. Intentan unirse. Ay, intenta. Intenten, pongan multijugador y a ver si les sale mi sala. ¡Eh, se metió! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? Hola, hola. Sos terrible turro, tío. ¿De dónde vení? De la matanza, boludo. Vení. Vos estás igual, amigo. Quedá tranquilo. Estamos, estamos, estamos. ¡Vamooo! Bueno, vamos. Pará, pará, pará. ¿Qué onda con esto? A ver, tenemos que detectar anomalías, si no me equivoco. Esta debe ser la original. Ya. Me parece. Esta es la primera anomalía que noto. No sé ustedes. ¿Que somos todos iguales? Sí, sí. Es un poquito... Que somos todos iguales es una anomalía, puede ser. No. La anomalía sería si este pibe en un momento cambia y de repente se le va al bigote, ¿entendés? No, o de repente está acostado. O claro, de repente está acostado, o de repente se está masturbando, o de repente... O de repente está en la silla, allá al fondo. Claro. Ok, creo que no hay ninguna anomalía. O sea, miremos esto, analicemos bien la escena, porque después cuando avancemos vamos a tener que ver qué cambió, ¿entendés? Tipo... Ok, acá hay un coso este que te resbala. Me estoy fijando que hay uno, dos, tres, cuatro cuadros. Es decir, que algún cuadro puede estar torcido o puede cambiar. Pueden cambiar las imágenes de los cuadros también, ¿eh? Si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ver después. Bueno, vean. Vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Yo creo que me voy a dar cuenta si falta algo. Ponele. Vamos. Sí, sí, ¿no? Posiblemente. Dale. O posiblemente no. Ok, ok, subo. Se supone que tenemos que subir, se supone, ¿no? Pero no vamos a subir. Ah, ¿había instrucciones ahí? Ok. Estas son las instrucciones, las de acá, del... Este, este en el mismo lugar, ahora. Si encuentra una anomalía, presiona el botón inferior del ascensor del que viene. Si no encuentra ninguna anomalía, presiona el botón inferior del otro ascensor. Eso, eso. Ah, ok. O sea que ahora de acá, de acá, de acá. ¡Eh! 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 ¡Nos podemos pegar, boludo! ¡Tenible! ¡Nos podemos pegar! O sea que si nosotros no detectamos anomalías, vamos al otro ascensor y subimos. Me parece perfecto. Ya sé, ya sé, ya sé cómo es. Acá. Anomalías, anomalías. ¡Tres relojes! ¡Tres relojes! Sí, hay tres relojes, hay tres relojes. Suban, suban. Che, el televisor siempre está apagado. ¡Ay! Casi me empujan del ascensor, boludo. El grito fue muy varonil, pero... ¿Cómo te agachas? ¡Ay! ¡Ay! Ok. Eh... Ok, los cuadros creo que los veo bien. El coso de caullón cuando te caes al... ¡Anomalía! Sí, seguimos avanzando. No me pegues, malo. ¡Eh! ¡No! ¡No me pegues, solete! ¿Qué es eso? ¡Anomalías, anomalías! ¡Anomalías! ¡Anomalías! ¡Me dejaron afuera! ¡Me dejaron afuera! ¡Anomalías, boludo! ¡Me mataron a mi, boludo! ¡Me rompió el juego! ¡Ah, bueno! ¡Vuelvan... ¡Vuelvan a mí! Escuchen, chicos. Que no hay algo para trajerlos. Es muy sencillo. No se pongan enfrente de la puerta del ascensor No, no peguen No, no peguen A ver si le pongo continué, pará Seguí ahí A ver pará, porque supuestamente se buggeó Lo buggearon cuando me pegaron una piña y me tiraron afuera y el ascensor se estaba cerrando Se rompió todo el juego, se buggeó todo Entren, ya la creé No, pará, no la creé, mentira No aparece en el modo multijugador, eso es una anomalía Sí, es una anomalía porque no puse hostear, ahora sí Entren Entren, anomalías, entren Amigo, en un punto se estaba cada vez poniendo más fuerte el sonido, el ruido Estaba re loco Vamos a hacer una pasada rápido y vamos a ver qué onda, qué falta Mati, va a andar entrando también Acá no falta nada No, no, es solamente como para ver Se mueven porque hay que cerrar el ascensor rápido Cuidado Tres relojes Tres relojes Para el otro, para el otro No, no aparece Es para el otro, ¿no? Para el otro, sí, sí Para mi No es en el que veniste Mi coeficiente no alcanza a entender para qué tengo que detectar las anomalías Es para avanzar el piso, Mati Si hay una anomalía avanzás piso Si no hay una anomalía te quedás en... ¿No me empujé? ¿Escucharon eso? ¿No escucharon como un... ¿Escucharon eso? No, no voy a querer en este ascensor, era el otro ascensor No, era este, ¿no? No, 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 era el otro Fijate que bajamos un piso, bajamos un piso Hay que ver si ahora... Igual podemos ir para atrás, podemos ir para atrás Podemos ir para atrás Dice que si estamos en el cero podemos ir para atrás No, 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 tenemos que... Sí, lo dice acá No, pero no podés volver, o sea, no podés volver al piso 2, ponele, si vos te equivocás Volvés al piso 0 y tenés que otra vez ir para el piso 1 ¿Qué? No tiene sentido Sí, tiene sentido Acá dice que si... Que en el ascensor donde viniste Uy, dice que no sabe dónde estacionamos esto, che Che, ¿van a salir alguno o cómo, boludo? Porque si no, no me va a dar cuenta nunca, boludo Tres relojes, dale, a uno Es que son tres relojes, pero hay que mantenerse acá y subir Vení, vení, Mati Dale, vamos a subir No, no, pero en este, en este ¿Seguro? Sí, si hay una anomalía, tenemos que volver Si no hay ninguna anomalía, vamos al piso, al otro Y... ¿entendés? Ahora subimos, digamos ¿No me deja? Hola ¿Cómo en el cero de nuevo? Sí, ahora sí, porque lo habían medio bugueado por eso Hay que ir al otro, hay que ir al otro Porque volvimos al cero Entonces nos fuimos... Hicimos un easter egg, por así decirlo Que si te seleccionas el mismo, te hace un signo de pregunta Y se te apaga la luz y te vuelve al mismo Y ahora acá hay que subir Y ahora tenemos que detectar la anomalía Si hay una anomalía, tenemos que volver a este mismo ascensor Si no hay ninguna anomalía, vamos al de enfrente ¿Me explico? Anomalía, la luz se apaga ¡Rápido, rápido! ¡Cerrá! Dale, porque esto se rebuguea, boludo, encima Acá es cuando Tommy se quedó afuera y... Sí, boludo ¿Toma es que Tommy, Tommy, Tommy? Ojo con este, ojo con este Si apagas la luz, me voy Ok, vamos a ver si hay anomalía A nosotros nos apagó la luz ¿Relojes? ¿Vos no viste lo que nos pasó a nosotros, Tommy? ¡No hay reloj! A nosotros nos apagó la luz y vinieron como 100 Ah, porque están en la puerta de enfrente, el reloj Ah, acá hay exit Ok, ok Está todo bien Ah, porque estamos al revés, estamos de reversa ¡Está feliz, está feliz! ¡Está feliz! ¡Acá, acá! ¡Mirá, está feliz! ¡Lanomalía! ¡Mal! ¡Está feliz! ¡Mal! ¡Mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal, mal! Ah, bueno Se está riendo, ¿lo escuchaste? Si ¿Ojalá que los maten, boludo? Ojalá que, ojalá que, ojalá que los mate el chabón ese ¿Porque son un pimpel? Beh, m凯state atento. Si se apaga la luz, subi, no Si se apaga la luz, subi, no No, me equivocamos, me parece Ah, no, está bien, está bien Estamos donde... ¡Ey! ¿Y eso? Chicos, que nos queden re raros Buena anomalía, bro ¿Querés ir hasta ahí a ver qué pasa? Amigos, para mí nos va a comer el cerebro A ver, pará, quédense ahí No se vayan, ¿eh? Cualquier cosa seguimos jugando nosotros No reseteo eso, ¿eh? Yo no reseteo ¿Me sacó? No, 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 ¿qué pasó? Me crasheó ¿Qué pasa? ¿Me crasheó? Me acaba de altefecuatriar Buena decisión, chicos Lo más inteligente que yo hasta ahora Muy bien, chicos Bien jugado O sea, ¿no querían saber lo que había? No, de hecho está bueno Porque si nunca vamos a ir a la pantalla negra No sabemos que iba a pasar eso del altefecuatro O sea, son buenos easter eggs Que podemos descubrir Bueno, sabemos que hicimos una pared rosa No nos tenemos que acercar porque algo va a pasar, ¿no? Tipo, algo va a pasar Unance Yo confío en nosotros, chicos Yo confío mucho en nosotros Pero... Pero... Unance Anomalía La curiosidad mató a Mati No, nos mató a todos en realidad La curiosidad mató así, literal Encima... Sí, muere uno ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Quién no entró? ¡Budeado! Mirá, te digo cómo estoy Ah, pero se veis crasheado desde el piso 8, boludo Andá a Discord Ah, no Porque estás... Pero salí de la partida, boludo Te quedaste tirado porque estás muerto Ya no salimos de esa Sí, pero querías que veas cómo estaba Claro, yo estaba así cuando me morí también O sea, yo así estaba viendo las 8000 brujas Que me estaban haciendo un bucaque en el ascensor, boludo Listo Avancemos No hay ninguna anomalía, chicos Igual en el piso 0 creo que nunca hay ninguna anomalía para que vos veas el original Pero bueno, como no soy el original, no opino Dale, 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 dale Súper Perfecto, perfecto Dale, ahora modo tryhard, boludo Modo tryhard No easter eggs No pelotudeemos Y a pleno Así llegamos ¿Por qué lo estamos aclarando? Ah, a ver, Matías A ver, a ver A ver, Matías No, yo no No, no, no No, no, no Casi nos sacamos del ascensor y lo bugeamos, boludo Me electrocutaste, Torito Una motis insana, una motis insana, una motis insana Ok, pará ¿Anomalía? Meh No, no Se está cagando de risa, vámonos, vámonos ¿Se está riendo? Ok, perfecto Amigo, speedrun, boludo Speedrun, dale, modo speedrun Modo speedrun Modo speedrun, modo speedrun Van a hacer los 3 relojes Los 3 relojes van a estar No, no, no me voy a tener que ni mover No, se va a apagar la luz y te va a correr la llorona Ah, seguramente el retrete El retrete, sí El retrete El famoso retrete Está todo bien, creo ¿No? Está todo bien Las puertas están bien Las puertas están bien El techo también El piso también El botiquín está acá Está todo joya Vamos para allá No, 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 pero es para allá Es para el otro, es para el otro Ludo, es para el otro Es para el otro ascensor cuando hay ninguna anomalía Creo que está todo ok Y si no, ya nos vamos a dar cuenta en que fallamos El reloj se fijaron que estaba en el 6 No Bueno Si nos bajamos un piso es por eso Bien, perfecto Se apaga la luz No, alarma Los screamers podrán estar en todos los cuadros O solo en el grande Ah Ah, sí Ok, el cuadro, volvemos Bueno, hablando de screamers Justamente estaba hablando de eso, boludo Sí Sí Acá se apaga todo Bueno, en el piso, no En el piso 6 No, no, no No todos los pisos son iguales Las partidas son aleatorias Exactamente Ah, mal La puerta está abierta A ver si se puede ver para adentro No, está todo oscuro Ok, vamos Vámonos 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 De la curiosidad mató el gato Sí, sí, boludo De la curiosidad mató a los Arby Yaga, boludo Si, no experimentemos Encima llevamos por el piso 6, boludo Que ya es un logro No, si no estamos por el día, boludo Alarma A simple vista Ven algo? Si no ven nada, ya está Nos vamos Ah, pará, no miramos al tipito El tipito está ok Esperá, espera Be careful Eh, las puertas están bien El techo está todo ok Está todo bien, está todo bien Está todo bien, está todo bien Está todo bien Sí, está todo bien Ok Perfecto, por favor, pasa al piso 7 Uh, retrabado Bien Bien Bien, chicos Chicos, chicos Alarma Ok Ok Ok, no El cuadro está perfecto Se ve que el skimmer siempre está en el cuadro grande, eh Es clave quedarse mirando al pibe Porque por ahí en alguna anomalía parpadean Das a ver Si parpadeas menos notorio Para mí que parpadean es una anomalía Creo que está todo bien Sí, si parpadeas es una anomalía, boludo Porque nunca parpadeo Creo que está todo bien, ¿no? Hacemos una última pasada por las dudas Pero creo que está todo bien No, no, las puertas Las puertas ¿Qué pasó? Son enormes, boludo Son enormes, boludo Ah, ahí va, claro Decí que dije Decí que dije No, no, para el otro lado Para el otro lado El otro ascensor El otro ascensor Hay que volver por el naranja El que tiene la luz Amigo ¿Quién pasa? Igual cada vez se hacen más grande, ¿viste? O soy yo Ah, mal, boludo Con razón nos dimos cuenta al principio de las puertas No, nos dimos cuenta al principio Porque se hicieron más grande con pasar del tiempo, claro Mal Se están haciendo enormes Claro Decí que dije Bueno, vamos a ver si no hay ninguna anomalía de vuelta Rechequeemos por las dudas Las puertas Dos puntos Pasaba Frankenstein por ahí Literal, boludo Sí, sí A ver Estamos bien Hasta ahora todo good Está todo good Está todo, todo good El pibe está ok Está contento Ok El cuadro El reloj está en el horario perfecto El calendario está todo good Muy bien Está todo bien Está todo bien Parece que ahora sí está todo bien Parece que ahora sí está todo bien Parece que ahora sí, está todo bien Parece que ahora sí está todo bien Pero hay que ir a los otros ascensores y está todo bien Está bien, pero bueno Sí, no? Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Paren que me rayaron, un segundo Ah, se rebugio todo Se me rompio el directo Sprint, me rompiste el directo boludo Me rompiste el stream Sprint, hacerte cargo Bueno, ahora si Amigo, gracias Sprint, gracias por la raid amigo Te quiero Bienvenidos y bienvenidas Estamos jugando un juego con Mati, con Thiago Estamos pasando a loca piola Estuvo bien porque se arregló Ahora seguimos Avanzaron el coso? Pero avanzaron el piso o no? No, no, no Bueno, entonces le damos, no? Avanzamos? Ya anda bien, no? Se me trabó todo en un momento boludo Vamos Anomalias? Alarma El reloj, si literal, la i3 Yo estaba pensando lo mismo boludo Y allá, dando a P Mati Jajaja Ahí esta Go Go, 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 go Piso 9 A ver a cual saltamos? Al 10? A ver? O al 13 O al 20 Pará Es la vez que mas llegamos lejos, no? Hasta ahora? Si, si, es la vez que mas llegamos Increible Me sorprende Me sorprende que la curiosidad nos haya matado Puede ser la alarma La alarma? Puede ser A ver Por ahí no hay ninguna anomalía Que onda bojil? Creo que hasta ahora Esta todo bien No detectamos nada, no? Las puertas están bien Creo que esta todo ok Ya, perfecto Ya hay que recordar esta planta de aca amigo Si en un momento falta esa planta O cambian, o le agregan flores Andas a ver Si, eso estaba pensando Hay que tener en cuenta esa planta Y ahora saltamos al piso 94 Puede ser eh? Ah no, al 11 Al 11 Al 11 Normalía? 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 Ok, por ahora no veo nada raro Ah! Ok Volemos, volemos Volemos, volemos Bien, bien Good Es que la alarma no suena hasta que no pasamos la mitad del mapa Piso 12 Ah! No veo la anomalía Bueno, seguimos Speedrun Speedrun, speedrun Springrun Springrun Que gracios Que gracios A ver Robles Robles no dijiste que ibas a jugar al Dormitavis después del Final Atacandis? Eh, sí Pero todavía no encontré el momento para jugarlo Pero en algún momento sí O sea, lo tengo en la lista de cosas pendientes Eh... ¿Está todo bien? ¿Está todo igual? Creo que sí, ¿no? ¿El pibe no se ríe? No ¿El pibe está ok? No, mirá No, está todo bien Ah, el famoso retrete Le diría, Tiago El famoso retrete El famoso retrete El famoso retrete Avanzamos Bueno, eh... ¿Se viene piso 14? ¿O saltamos más pisos? No sé Pero si realmente son 666 pisos Me muero del hambre, amigo Está... Anomalía Rápido, cerrá Cerrá que viene rápido Uy... Está haciendo el... Springrun A ver... Basta, si yo hice el mal chiste No lo vuelas a ver, tipo Porque es horrible El chiste... Es muy mal chiste Es muy mal chiste Es... Es tan malo que lo repito Eh, acá, acá ¿Qué anda? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Mirá el exil de ese dolor Se mueve Mal Ah, mal Ey, ese nos podía haber despistado En otra, si no veíamos Mal, mal, mal Había que mirarlo Además... Se frena cada un... Si, cada tanto se frenaba, mal Está... Está... Está haciendo sprint run Es por si parpadeas... Tarado Che, basta, uno ganó el sprint run Eh... ¿Qué? A ver si nos movemos de la puertita Si, hay algo al final del todo, ¿no? O es... Ah, no, es el del dispenser Es el coso del café Creo que está todo... Good Todo good Se ve todo bien, sí Ah, no, no, las puertas Las puertas tienen seis Sí, yo también lo vi al mismo momento Parecía todo perfecto Pero no Ahora sí tenemos que faltar Sí, así al 97 Y... Ya vamos a muchos pisos Ah, ya... Ahí la tenés Ok, a ver... Ay no... ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Sí Atrás, miran Miren atrás Sí Pero... Pero... ¿Qué? No ¿Hay que escapar o qué? Ah, lo tenés que mirar Lo tenés que mirar Si te das la vuelta Te mata Creo Es como el... Es como el real... Uy Uy, morfó a Matías Hay que mirarlo, hay que mirarlo, hay que mirarlo Se lo comió Matías, boludo Lo dejé de mirar por dos segundos y se comió Matías Matías, ¿dónde estás? Te comió en la vida real también, boludo Hablá o algo Está caminando cada vez más cerca a mí, ¿eh? Sí, sí, sí No, me quedé... Me quedé... Flipando ¿Pero reviviste o algo? No, no, reviví ¡Ay, no podemos irnos! Ahí está, ahí está, ahí está Ah, era por el otro lado La pregunta es... Si ustedes viven, ¿yo vivo? Creo que sí, creo que sí Creo que revivís al tercer día, como Jesús ¡Qué talenteado! Llego, llego, llego Creo que no es solo mirarlo, es que va avanzando cada tanto Y nosotros nos quedamos quietos mirándolo Y nosotros nos quedamos mirándolo como unos pelotudos Pero no es que no lo mirás y avanza más rápido Pero él va avanzando, él va avanzando Claro, él va avanzando por cada vez A mí esto fue rarísimo, ¿eh? Es todo raro esto Tipo, fue un flá No, es que... Es que cuando Tomás dijo Lo tenés que mirar, lo tenés que mirar Yo me quedé mirándolo Esto sí es una anomalía, boludo Y no, no, no Ustedes se fueron, ustedes se fueron Y bueno, ahí morí Escapen from the statue Ah, mirá, ahí está, piso 100 Piso 100 Claro, cuando escapás de la anomalía y te sale bien Che, el chabón no está, no sé ustedes, boludo El chabón no está, la puerta está abierta Pero pará, no creo que sea... Puede ser que nos vamos o que a lo mejor es una nueva sección No, no creo Pero mirá, le falta un montón de cosas, boludo Pará, ¿será que esta es la original? Es nueva, es nueva, es nuevo nivel No, no, creo que se equivocaron, ¿eh? ¿Es nuevo nivel? Sí, para mí era nuevo nivel, boludo Y era la original, es como el piso 0, pero el 100 ¿Me explico? Ya lo sabremos Sí, sí está Ah, pero no... Ah, no, volví, volví Pero no volví, no volví No volví Ah, este es el original, perfecto Sí, nueva sección Tiene sentido Qué bueno que no volvimos, boludo Qué sentido que tiene Che, hay una puerta abrida acá Ya sé que se abierta, amigo Ah, mirá, acá está el chabón, boludo, mirá Ah, ok, nueva sección, acá va No, pero mirá si una de esas te falta, no sé La silla esta, boludo, tipo Hay que ampliar memoria, hay que ampliar memoria Hay que ampliar, sí No creo, no creo Chicos, no hay que memorizar lo que está afuera ahora Hay que memorizar lo que está acá adentro Bueno, mirá, la tapa del botiquín está abierta En algún momento puede estar cerrada Para mí alguna va a ver un muerto tipo ahí, puesto en la cama, boludo Yo creo que va a ser más evidente Sí, sí, tiene que ser, no tiene que ser tan detalle chiquito Tiene que ser como más obvio Ah, hay cuadro, hay cuadro acá adentro Hay dos cuadros Y son los dos prácticamente iguales Son iguales Pero son cuadros Son dos iguales Bien Para mí en la versión heavy Y en la versión esa que es más profesional Ahí puede ser que sea más tryhard, pero... Esto va a ser complejo ahora igual, eh No, para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, esta, esta, sí Bien Ok, dale, vamos Bien, chicos La 101 Creo que son como 16 pisos Hasta que te sale la anomalía que tenés que superar Por ahí cada 100 va cambiando, cada 100 pisos La puerta está abierta, perfecto La puerta siempre va a estar abierta, yo creo Acá falta algo ¿Eh? Yo hasta ahora lo veo bastante igual a lo que estaba, eh El botiquín está bien El hombre está bien Está todo bien Acá está todo bien, creo A ver las puertas, no tiene ningún 6 Los cuadros siguen bien Hay que chequear los cuadros también, boludo El reloj está en 6 Ok, creo que está todo bien Sí, sí Creo Pareciera Chequeemos que las puertas no salgan grandes El techo está perfecto Para mí falta algo en esa habitación que todavía no tenemos ni experiencia Para mí que no, eh Para mí está todo bien Sí, está todo bien Falta una pastilla, tiró un chabón, boludo Falta una pastilla Falta una pastilla Falta una vacuna Falta el caramelo que estaba al lado del hombre Al lado de todo Literal No, lo que puede faltar es la sangre, por ejemplo La sangre sí puede faltar O que falten todas las cosas de golpe O sea, toda la vez Y ahí, bueno, puede ser Mirá, el bidón 666 tiene ¿Eso estaba? No, no A ver... Ah, no, eso no estaba ni en pedo No, 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 no estaba ni en pedo Volvemos, volvemos Hay que volver Nice 666 666 666 Dejó de respirar el hombre un segundo Antes respiraba Dejaba de respirar 0,5 Falta una pastilla Muy mal chiste, ese fue peor que el del sprint Puede ser, puede ser que sea peor Ok Puede ser que sea peor tirado Alguien dijo, en el pasillo no cambia nada, Roba Ahora todo pasa en la habitación ¿Vos decís? No, mirá, esta puerta que se abrió, que onda ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Dios! ¿No querés ir a ver? Ay, yo quería ir a ver, a ver qué onda Porque había otra, había una puerta, boludo Para mí tendríamos que haber ido a ver Se crasheé del juego y nos quité La curiosidad mató al gato La curiosidad mató al gato Ay, pero me reten todo, boludo A lo mejor te salió un screamer piola que no vimos La curiosidad ya nos mató antes, boludo ¿Cuántas veces hay que nos mata la curiosidad? Sí, pero eso era porque había, era todo a la pantalla negro Pero tipo, ahora era como una puertita que podíamos ver para adentro Este, este Este silla de ruedas Esta silla de ruedas No estaba acá Y aparte se mueve Mal, además se mueve Bueno, se ve que acabamos de comprobar al instante de que leí ese comentario De que no solamente pasa en el cuartito Sino que pasa en la pasillo también Porque se abrió la puerta y salió una silla de ruedas Literal O sea, por ahí, por ahí Las cosas pasan más probablemente en el cuartito Pero ¿Qué hay ahí? Ah, esto siempre estuvo Verdad Ok No hay tres relojes Pero sí Sabemos Está todo good creo por ahora Falta algo ahí ¿O está raro? Esta silla de ruedas no estaba acá creo ¿O sí? Sí, estaba Sí, sí, estaba ahí Estaba ahí El botiquín está bien Falta un paquete de puchos acá Che No somos nosotros más Somos nosotros más chiquitos ¿Dónde? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí, me di cuenta porque cuando yo miraba el botiquín Podía ver el atado de puchos O de eso que está ahí Y ahora no lo veo casi Amigo Y miren lo grande que hubiese hecho en el lado nuestro Mal, mal Literal No, pero empezó a crecer ahora Empezó a crecer ahora me parece No, no, nosotros las últimas nos estamos achicando No, 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 nos estamos achicando No, 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 nos estamos achicando Nosotros Amigo, mirá, yo era chiquitito Sí, mirá, quedate quieto Fíjate que te das cuenta que te vas bajando a poquito Tic, tic, tic Ya va que desaparecemos Sí, sí Mejor vamos, no, porque me voy a fumar Me voy a fumar, boludo Mal, mal, mal Y Tiago ya es grande, boludo Y Tiago es grande porque está en el ascensor Uy, ok No, pará, pará No me tiren ahora, boludo Porque llegan a buggear ahora el juego los copies No nos peguemos adentro del ascensor, por favor Esa es una prioridad, una regla Pero vos te ponés en la puerta Y bueno, pero que estoy entrando, boludo No, no estabas entrando Me... Me... No, para mí de ahora en adelante cambiaron las cosas Tipo, no van a ser las mismas que antes Van a ser otras cosas Y sí, si no juego Puede ser, puede ser No va a ser el bidón de agua Ok Mmm... ¿Esto está acá, esto negro? ¿Está acá negro? Ahí adentro del coso, el botiquín Sí, el botiquín... A ver, correte, correte Ese coso negro está ahí Sí, el botiquín está todo igual Está todo igual, literal Para mí es de última que cierren la puerta O de botiquín Para mí va a ser una sábana Para mí va a ser una sábana Vamos, vamos, vamos Me ha perdido, no ha perdido Veo que está todo normal Yo veo que está todo normal, eh Perfecto, vamos Vamos ¿Para, pero era este? Sí, 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 porque si no hay anomalía tenés que avanzar Creo que está todo a la perfección Está todo chill 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 Bien, bien, bien 107 Perfecto A ver Anomalía? Yo me fijo más adelante Acaba a escuchar algo Sí, yo también escuché algo Como que se corrió una cortina, ¿no? Acaba a escuchar algo Sí, bien asco Ay, hay un cadáver Mal, hay un cadáver abajo del coso Ay Corre, corre Mal, acabo de escuchar algo, eh Un cadáver ahí todo Un cadáver ahí todo Un cadáver ahí todo Un cadáver ahí todo Literal Che, hay olor a muerto El sillón abajo Literal Ey, si no hacía ruido Tenía que hacer ruido sí o sí Eso, porque si no Ay, cuidado Vení, vení, Tiago Andate Hola, Tommy Moriste Moriste Moriste, vámonos, vámonos entonces Porque Tiago revive en el tercer día No, 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 no No, 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 no Dale, Tiago, dale Tenés que venir Tenés que venir sí o sí ¿En serio? Sí, tenés que venir Pero esquivalo, esquivalo Andá por la parte de la derecha Yo confío en mí Déjame Ahí va No Alto miedo Si lo tocaste Seguro que se te crashea el juego O algo, eh? Sí, porque encima Era negro O sea, no Encima te quedaste adentro de la habitación Morí Morí Es que lo vi Me di vuelta y tenía un chabón mirándome, bro Mal Si la puerta Si la puerta se cerraba Se podía cerrar La cerrabas Sí, sí, la cerraba Me quedaba ahí encerrado Literal Creo que la habitación Está todo good Esto está acá, todo bien Está bien El pibe está bien también No sé nada raro No, no, no está bien Este cuadro es más grande de lo normal No, no, no Siempre estuvo así Yo los pies No, eh No, eh Me parece que no Sí, sí, estuvo siempre así Haceme caso Ah, no, mirá esto, esto, esto Mirá ¿Qué es esto? Esta puerta acá Ah, está todo Todas las puertas re raras Sí, 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 sí Bueno, confiamos Rarísimo Anomalía, anomalía, anomalía Anomalía, anomalía Te está comiendo el calendario Sí Hay un calendario mal puesto Me parece Igual creo que no es el calendario Son las puertas Literal A ver Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Ahora te voy ¿Te tiró una luz? Ey Acá falta un cuadro Si no, me equivoco Acá falta un cuadro Y este está más grande Como decía Thiago Creo ¿Eh? Y ves que acá lo último falta un cuadro Pero no sé si por un cuadro No No, son Son cuatro cuadros Están bien Igual no creo que por un cuadro Que cambie el marco La puerta La puerta arriba ¿Qué puerta? La puerta arriba dice run ¿Qué? Ah, allá La del ascensor Sí, acá, acá Acá, acá Acá chicos ¿Dónde? Acá Acá si te das vuelta dice run, run, run A ver A ver A ver Mal Bueno, en realidad Es como que mirar el chat Es medio trampa Eria Sí, sí Pero bueno De tantas veces que volvimos a iniciar el juego Yo creo que está bien Igual yo a veces tengo como el cerebro quemado Y como que por ahí me salen, no sé Dibujaron un pito en la pared y no lo veo Porque tipo Ya estoy re quemado Ok, eso está todo bien Está todo good El pío está bien El paquete de pucho Exit No hay nada raro Creo que acá no hay nada raro en la habitación esta chiquita No No Vamos a ver si falta algo acá El calendario está perfecto Todo en orden Todo en orden In order Creo que está todo bien me arriesgaría a decir eh Le falta un pelo de la barba, esa es la normalidad Le falta un pelo de bigote Un pelo de puberto Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Hey, bueno eh A ver qué piso P-112 Nice Me... Me... Para, para, vamos a mirar todo de acá porque avanzamos muy rápido y... Ah, no, había un toqueo Ok, perfecto Las sillas están bien Este pío está más flaco, creo A ver No, no, no No, te está mirando Uh, mal Me sigue, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Claro, te sigue Te sigue Te sigue, Anomalia ¿No se dieron cuenta que los estaba re stalkeando, re mirando? No, 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 pero está teniendo Recién estaba... Estaba observando Ok, ahí va Está más flaco, creo, dice Matías Estaba... Está más chupado Está más chupado Literalmente, mi tía, boludo En un momento random familiar Estás más flaco Literal Ok, exit Exit está todo bien Las puertas están bien Estás más chupado, querido Estás más chupado, querido Literal Ok No puede haber algo adentro del ascensor como raro, ¿no? El televisor estaba acá, ¿no? Siempre Ahorita Ange, ¿no? Siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba ahí, ¿no? ¿El televisor? ¿Cuál? Ah, sí, este sí Siempre estuvo acá Creo que... Por ahora, en vista rápida veo todo Ahora, ahora sí No, está más flaco Genio En vista rápida está todo igual, ¿eh? Literal El piso mojado Mentira Esos ya se están inventando una película, boludo Piso mojado Sí, sí, el piso está re mojado, boludo Mirá como me patino, mirá Me hizo acordar al Thiago Frozen de Minecraft ¿Qué? ¿Qué? Al Thiago Frozen de Minecraft ¡114! 114, 114, 114 Dale, 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 dale ¡Bien! Chicos, bien Re bien, chicos Acá hay un cuerpo, hay cuerpos en las camas, hay cuerpos en las camas, corren, corren, corren Uy, mal ¿Viste que yo te dije que en una de esas iba a haber una anomalía de cuerpos? Bueno, nada medio obvio, tampoco hacía que... Hacía falta hacer Einstein para deducirlo, pero... Pero bueno Buena anomalía Thiago, ¿qué pasó con el gente que apareció que no te dejaba pasar? ¿Qué, qué? O vos no querías pasar No sé si no me... Esto, esto de acá H ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no pasa nada ¿Qué? Contá Thiago Eh, eh, el televisor, el televisor ese, ¿qué onda? Uy, mal Ay, corran Tiro la puta madre Ok, vámonos, vámonos ¡Curreti! Son... Son lo más tosco del mundo ustedes dos Soy yo, soy yo Dale, Matías, rápido Te podés llegar a matar Literal soy yo en un momento re random con la gorra blanca Bueno, creo que ahora se viene el piso decisivo para otra puerta, eh Vamos a ir a la 200 Che, pero re largo el juego, amigo Boludo, si es hasta el... Ok, una más Una más y se viene la anomalía gigante Eh, cuadros, muchos cuadros, corran, corran, corran Muchos cuadros? Uh, mal, hay 257 cuadros ¡Dali! Lo traía a piñas Lo traía a patadas, lo traía Al asesor Ahí va, ahí va A ver ¿Qué anomalía es? Ok, ok Algo vamos a tener que hacer Algún puzzle, alguna... No, ahora no me comen, eh Ahora no me caen, loco Ahora no me caen No, no, no ¿Para qué lado? Ay Se están levantando muertos No, eso es... No Oh Alguien encontró la salida Se re buggea el sonido Se está rompiendo todo el juego, el sonido Ay, se me está haciendo mierda Ay Ay No Me mató F*** Nos mataron a todos No Pero para, revivimos desde acá No Me rito osqueosa Para, 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 revivimos desde acá Revivimos, revivimos Bien, bien, bien Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, 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 corran Corran, 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 corran Ten cuidado cuando se abren las puertas porque te toquean, boludo Pasa pa Paso, 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 paso Pasamos, pasamos ¿Estamos todos? ¿Quién falta? Dale, cierren la puerta Dale Apreta Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahora vamos al 200, ¿no? Ok Este, sí Ok, nuevo piso, nuevo piso ¿Qué es nuevo acá? Esta puerta Uh, te respiro la disco Mira yo, te re feliz Ok, el chaboncito ahí, re chill, sentado Ok No quiero decir nada, pero el juego ahí nos tendría que haber hecho volver al inicio ¿Cómo nos tendría que haber? Ah, mirá, hay una carita feliz Hay una carita feliz Nos tendría que haber hecho volver al inicio Eh, pulmones Ok, las radiografías son de pulmón Y de la carótida Yo que sé que es esto, amigo El mewing 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 Ok Y en las acosas no hay ningún cadáver, gente En la... Ah Ok Y la mesa no hay nada El reloj marca la 0 y la 5 Que no es un reloj, pero bueno Listo, estamos, ¿no? Es obvio que van a aparecer cadáveres, ¿no? Dale Hay dos de estas luces Ok, creo que yo más o menos me hice la memoria fotográfica de eso A ver, ¿cómo está esto? Esto está igual que siempre, creo Me parece que lo único que cambia son los cuartitos nuevos Pero el original está siempre igual el pasillo este O sea que si cambia el exit o si cambia todo eso... Nada, hay que avanzar, hay que avanzar Para este lado, para este lado, para el otro, para el otro Tonto y retonto y retonto, boludo Close your fucking ass Avanzamos Ahí va, ahí va, perfecto Nice Pum, piso cero A ver A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mirá un culo en el ascensor! ¡Pero córrense! Amigos, ¿por qué caminan, boludo? ¡Son retosco! Con el shift, amigo El shift es para correr, amigo Son retosco ¿Para qué voy a correr si yo estoy adentro? Hola Hola ¿Somos enanos? No Pensé que nos estábamos encogiendo, boludo Los cuadros están... ¡Eh! ¡Parpadeó ojo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me corre algo! ¡Me corre algo! ¡La curiosidad! ¡La curiosidad va a todo el rato! ¡Está corriendo de la bolsa de cemento! ¡Oja de plástico! ¡No te lo rode! ¡Ay! ¡Está dentro el ascensor por nosotros! ¿Qué? Si, pareciera Si, se podría haber metido tranquilamente No entiendo por qué Miran para atrás y se quedan mirándolo así Tiago me dice ¡Corre! ¡Me corre algo! Y pero porque nosotros tenemos la curiosidad de ver qué onda Si, si Tipo se quedan así O sea, para eso está el juego Para que observes Me pareció que el shift se había movido, boludo Esta radiografía está al revés A ver, ¿la del Mewing? Si, está al revés O la de los pulmones A ver, quiero verla O la de los pulmones A ver, quiero verla Mirá, es verdad, está al revés Decidí que miramos la radiografía, boludo Vamos ¡Corre! Tirada, tirada Mal ¡Corre! Dale, 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 dale Bien O sea que Tenemos que hacer 17 pisos por cada vez que avanzamos 100 O sea que son Nos queda más de la mitad del juego, boludo Tenemos que estar re afilados de la vista, boludo, para no equivocarnos Mal Meh Me agarré con el arma yo Si te está bien, mal Ok Está triste la carita, está triste la carita, mamá Está triste la carita, quiero verla Si Si Ajá Él quería comprobarlo Igual me gusta ver las anomalías Porque bueno, qué sé yo Tipo, yo soy el visual que No sé, necesito verlo para creerlo Igual yo como que voy revisando muy lento lo de atrás Porque realmente no me quiero pasar nada Aunque podemos revisar más rápido y después de último cuando volvemos, vemos A ver ahora que se de cuenta Tomás, que se de cuenta Tomás, a ver A ver, a ver, me doy cuenta, a ver Yo soy vilano a alguien Uy boludo, como para no darte cuenta Oh claro No, esperá, esperá, esperá Me mató, me mató Corre, corre Te mata, te mata, te mata, te mata, te mata La curiosidad Me mata y no aguanto No aguanto Y yo quiero tener Solo dime cuándo Te imaginas que entraran al ascensor equivocado Bien, resucite Qué peor es eso de que resucitás boludo, increíble eso Increíble Porque yo hago todos los niveles que hay Eh, pasó algo creo, una sombra por allá Me pareció que pasó una sombra, eh Pero puede ser que esté drogado Borracho, borracho Borracho Me morí yo, ok Eh Pero no se muere el tipo que está sentado boludo, dale Quería verlo, la curiosidad me mató literal Ahí sí que la curiosidad verdaderamente me mató Igual te mató muy rápido porque no te habían tocado Ya veo que te, ya veo que te morís tres veces y no revisás O sea que se puede, te imaginas Te mató con el viento Con el viento A mí hay terrible código QR acá en la pantalla, no sé si lo ven ustedes Pará, pará, le voy a escanear, pará, pará Escaneá el escaneo No, no, no ¿Sabés el virus que se te mete? Me sale una página por... No, sale un video, sale un video, sale un video Si escanean eso, te hackean Terrible virus Lo único que entendí fue play my game, play my game Sí, eso es muy bueno para poner en un juego y no sé, poner una de tus canciones nuevas o tipo promo ¡Eh! ¿Qué pasó? Ahí va, gracias Cairel por las 10 subs regalas a este chat, te queremos, muchas gracias, muchas gracias Un copado Un copado 208 Un copado Vibras a Extensible Mal, las vibras a la Extensible, boludo, cuando estaban todo el tiempo regalándose ¿Cuándo otra Extensible? Eh, jamás No, vos tenés que hacer un Extensible, boludo Ey, cuando vuelvas a Andorra, Extensible de GTA, we No es mala, no es mala Ey, en el espejo, en el espejo, mirá En el espejo del coso ¿El pibe no está cambiado? ¿Siempre tuvo las cejas así? Ah, porque antes no le veíamos las cejas ¿Qué viste de raro, Tiago? La cabeza La cabeza La cabecita del nene La cabecita del nene La cabecita del nene Tenemos que morir los tres Tenemos que morir los tres Sí, tenemos que morir los tres Sí, tenemos que morir los tres O se nos tiene que crashar el juego, que no creo que pase ahora porque sería un dolor de huevo hacerlo todo de vuelta Sí, si se crashea Ahí sí que no entró A ver que hay de raro Señor Ok ¿Esta puerta siempre estuvo abierta? ¿Esta puerta siempre estuvo abierta? ¿La chiquita de acá? ¿Esta? Ok Creo que está todo... Está todo normal Igual... Miremos bien, porque si llegamos a failear... Sí, sí, sí Igual hay que mirar también el pasillo, boludo El pasillo, las puertas... Que no haya el 6 Pará, o sea... Si morimos... Nos hace volver igual al piso 200, ¿no? Al 200, ¿no? No hace... No, no, no Volvemos de cero, me parece Ah, no sé, por ahí no volvemos al 200, ¿eh? Puede ser Podría... Tendría sentido Creo que está todo igual Tiene que hacer ruido Tiene que hacer ruido Creo que está todo bien Porque si no... Creo que está todo bien, ¿eh? Perfecto, perfecto Sí, bien, está todo bien Nice Ah, bueno, no... No es muy... No es muy fácil Hola Me voy porque no voy a... No pienso entrar ahí Porque si me crashea el juego Es un montón Chau, nos vemos Abrazo Estaban operando a alguien ahí Así que lo dejamos tranquilo Literal Ah, al nenito Lo bueno es que la puerta esta está al lado del ascensor Ah, ya Me cagué todo, boludo ¿El qué está corrida? Eh... No, estaba... Estaba así ¿Seguro? ¿El qué? Sí, estaba así Sí, estaba así Acá, acá, acá Acá, acá, acá Atrás del pizarrón Ah, ahí va, ahí va Esto es lo que... Lo que podría llegar a ser Que había que mirar bien Porque si no miras atrás del pizarrón Cagaste Nice Good job Eso es lo que podía pasar de anomalía Atrás del pizarrón Nice 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 Ok Vi algo raro, creo Ok, el pibe está todo ok Está todo ok Está todo ok Atrás del pizarrón está todo ok Las radiografías están ok Las luces están ok Está todo ok Si no me equivoco En esta habitación, por lo menos Hay que ver, hay que ver Que acá no hay nada raro Puede ser el arma Puede ser el cuadro, que no, no es el cuadro Creo que está todo normal Ok Nos faltan 5 pisos Para la... El siguiente tablero de anomalía Y después ya vamos al 300 Nice Nice Ey, al otro hay que pasarlo rápido Que no nos maten Si Si igual Por lo bueno Lo bueno es que no te morís Empezás de vuelta O sea, te morís Pero arrancás de vuelta con un checkpoint ahí En el... En la anomalía Pero si lo pasamos de una, mejor Si pasamos de una Le pegaba una truña boludo de atrás Esto, esto, esto Esto ¿Qué cosa está rara? Enchufe acá No ¿Pero se enchufa? Ah, eso siempre estuvo Amigo, eso siempre estuvo ¿Desde cuándo? Y, y porque acá conectaban Las máquinas Cuando esperaban al nene Boludo, igual No sé, pero Es la típica anomalía El efecto Manuela Que decís Acá, acá, acá El coso del fuego No, no Es muy poquito Es medio raro ese detalle Tampoco lo... No, allá el coso Arre ¿Te imaginás? Veía la anomalía desde que Se cerraba el ascensor Era la peor ¡Bien! Estamos muy bien Acá hay anomalía, seguro Oye, la sombra de la planta siempre estuvo Hola Eh, carita feliz No, 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 no Acá Los enchufes esas Están cambiando Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Esa puerta no estaba abierta así antes Pero bueno Es una sola ¿Cómo? Para mí eran Eran tres, no eran cuatro No, no, está bien esto, eh ¿Está bien? Sí, 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 está bien Estaban estas dos abiertas chiquitas Y estas tres Eso está bien Ok Creo que acá no hay ninguna anomalía en esta habitación No hay nada raro Pero puede haber algo raro acá Atentos Atentos a los cuadros Claro Lo que pasa es que un detalle O sea, una puerta o un enchufe no va a ser Las puertas están bien Es muy raro No, no hay nada, no Creo que no hay nada raro, eh No hay nada Me arriesgo a decir que no hay nada turbio Teníamos que ir al piso al 2.15 El pasillo siempre está bien, dice como diciendo Dejen de ver el pasillo Y pero la otra vez pensamos lo mismo y pasó una silla de ruedas por el medio del pasillo Bien, bien, bien Estamos bastante con el ojo bastante afilado, eh Igual puede ser, puede ser que en esta habitación el pasillo siempre esté igual No hay, el cadáver, espera, 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 me lo traes, no, vale Ese va a saltar, amigo Hasta puede estar atrás, hasta puede estar atrás Es un cadáver o un cerebro, es un cerebro, no es un cadáver Es una cabeza Ah, es un hombre bugueado Es una cabeza o un tipo Es un hombre bugueado Corre ¡Ah! ¿Fuimos a la anomalía? Si, bien Nice Nice 2.16 Perfecto, nos falta un piso para la anomalía gigante Para la anomalía turbia Yo sigo mirando el pasillo, pero la verdad es que no cambió nunca el pasillo La anomalía siempre va a estar acá, ¿no? Creo que es un doctor si era un doctor 666 Never Never Get 666 666 Never gonna give you up Dale, vamos Bueno, me viene la anomalía principal del ascensor Upa A ver ¿Qué es eso? La puerta donde concha está, no veo nada No veo, no veo Nos está viniendo algo Hay que correr, hay que correr de ese bicho turbio Pero hay otro bicho Tiene una pinta de que nos encerramos acá Ah, no ¡Ay! No, morí Ay, pasen ustedes Ya pasé, ya pasé, ya pasé Bien, 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 cerrá ¿Cierro? Entra, no entra Cerrá, 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 no Ah, no puedo porque después me tengo que morir o algo Ahí está, ahí está, ahí está Ya cerré Che, es rarísimo este coso Yo no sé qué pasó porque no me mató a mí, boludo No sé si porque soy roble y me conoció justo, pero... No, no morí, no Porque me estaban matando a mí, me estaban matando a mí, por eso No me mató, boludo A ver, ¿hay una sala nueva? A ver acá Sí, sí Hay que recordar la sala nueva, eh Bueno, se supone que... Se supone que realmente la anomalía es sólo en esta habitación, no puede pasar en el pasillo Pero, a lo mejor para mí puede pasar algo turbio como eso de que se abre la puerta y sale una silla de ruedas de la nada Esos sí son anomalías que pueden pasar raras O la alarma Es re evidente Pero que cambien cosas de acá y todo eso, no creo Sí, pero a mí me reconoció, boludo, era fan A mí re O sea, no me quería matar, me quería pedir una foto, ¿entendés? Y yo no le di bole y cerré el ascensor como... Me faltó humildad, boludo Yo cerré el ascensor ahí Ok, chequemos bien todo sector Uy, boludo Ok, hay mucha cosa para ver Mirá, mirá, mirá Hay dos tomas ahí Dos Ok, acá hay esto y un par de cosas Perfecto Ah, hay dos tomas Acá... ¿Cómo que dos tomas? No entendí Listo uno No, lo jodo, lo jodo porque... Ah, el de las manos, estoy seguro que esto de las manos en algún momento va a cambiar y va a estar haciendo así dos fuck you, boludo Venga, venga, es la otra, es la otra, no hay ninguna anomalía acá Es la original La re cagaban Es la original, bro Es la original, bro Bueno, nivel 300 Che, ese raro largo este juego, dura 3 horas, boludo Locura Ok Eh... Está bastante bien Che, pero si el juego es largo y dura, el video va a ser largo y dura Ok, chicos, que ven de raro Yo veo una burla en el aire Larga y dura Larga y dura No veo nada raro, que cambio Ay, chico, pero... Corre, corre, que me está corriendo Dejo que me pinche Dejo que me pinche Pinchar te va a pinchar Estoy seguro ¿Hola? Ah, pero esto es estúpida la jeringa, boludo Literalmente no sabe pinchar No sabe ni salir de una puerta, boludo Esa sí que era larga y dura, eh La jeringa Matilda, está controlando ahí, Matilda Sí, para mí está Matilda ahí atrás de la cortina, boludo Haciendo telepatía con la jeringa, boludo Literal 302 Qué hay de raro acá En alguna va a haber terrible screamer cuando apareces por la portita esta turbia Te lo juro, amigo, me lo espero Me lo espero, amigo Este error estaba en la compu Estaba la compu prendida acá A ver Sí, 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 sí Sí, no? Estaba siempre en la compu prendida Y en algún momento puede que salga algún error en serio Tipo en rojo Creo que está todo normal ¿El cuadro este qué onda? ¿Siempre estuvo acá este cuadro? Sí, sí, sí Y hay un solo cuadro por lo visto Está todo igual Ok Ok, está todo igual, ¿no? Sí, está todo igual Gente, está todo igual Ok, piso creo que vamos a hacer 303 ¿Y el otro juego cuándo los compras? Y el otro día Puede ser el domingo Puede ser el domingo, no? O el sábado Ok Y sí Yo en realidad no tenía planeado No tenía planeado No tenía planeado prender mañana Pero por ahí hago ahí la... Le pongo en onda Y... Y jugamos al otro Está todo igual, creo No Sí, vení acá, vení acá Decíselo acá, vení A ver, a ver Está todo igual, creo A ver Todo igual Hey, de raro No ven arriba ojos, amigo Que son ciegos Sí, sí, ahí los veo, ahí los veo Pero se ven solo de ese lado Está todo igual, creo Tres Tres Cero tres Sí, ahora yo me pongo a pensar Al principio Nos morimos banda, boludo Nos morimos un montón, no me gusta Y ahora Y ahora Como bien, no sé Igual las anormalidades están siendo un poco más obvias, eh O sea, ahí Ya tenemos también mucha memoria fotográfica Allá arriba hay un gato Allá está Naruto en el coso No sé qué hace Naruto y arriba Mal, pero por qué se está... Se está desmayando, boludo del bucle Super, super buguiatre Mal, es Naruto, literal Mish Miau Ok, vámonos Anormal Naruto en el chat ¡Acá hay otro! Abajo del escritorio Mirá, Mish Mirá, mirá Hay otro ahí No entiendo el efecto de que se cae y se vuelve a caer Hay otro, parece que no se cae Mirá, mirá ¿Lo ves? Ok Tremendo Tiago está en el ascensor Tiago está jugando en este juego Como si se dedicara al competitivo del juego del ascensor Sí, 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 sí Tiago está tricardeando ahí No, boludo Lo que pasa es que veo un gato en el aire y me voy, boludo No Tiago es como cuando vas a un acuario con tus padres y vos ya estás en lo último de todo y tus padres están ¡Ay, mirá los peces! ¡Qué bonito! ¡Sácame una foto acá con los peces! Y vos ya estás en la salida porque te reaburrió. Un poquito, la verdad. Un poco así, un poco así. Fueron dos anomalías seguidas, no creo que haya una tercera. Puede ser, puede ser. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, jamás sabe uno. Ok, no hay nada. La computadora está bien. No veo nada raro. Sí, acá había cuatro tomas corriente o había tres. A ver. Sí, siempre habían cuatro tomas. Igual nunca van a cambiar las tomas corriente, boludo. Es muy específico. El cartel de exit está bien, el de la mano también. Está todo bien. Está todo igual. 306. Te tomo mucho el pelo pero me desvío. Mal, mal, mal. Empanadísimo, mal. 306. Seguramente va a haber alguien tipo adentro. Sí, de hecho ya está o no. A ver, para. A ver, quiero ver. Hola. Acá los tryhards. ¡Aca los tryhards! Me morí. Avancen, avancen. Me agarró la mano, me agarró la parte íntima y me morí. Gracias, resucité al cuarto día. Está hecho. Igual yo no sé si tendría que probar yo porque yo soy el host. Si me da el TF4 a mí. Igual hasta ahora no te está sacando. Así que no creo que te saque. ¿Dónde está la anomalía? Encima de un escritorio ahí, algo dibujado con rojo. Ah, sí. Perfecto. Anomalía. Che, eso cambió, boludo. Qué loco. Qué loco, qué loco. Igual te das cuenta porque está en rojo. Tipo, si lo hubieran cambiado. Perfecto. 308. Nice, nice. Qué atrevida la mano. Mal. Una locura. 308, 308. Dale, 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 dale. Eh, es enorme el pibe. No, sí. ¿Te parece o no? Es enorme, literalmente es Shrek. Se tomó un danonino. Se tomó un danonino. Es Shrek, literal. Y nosotros no somos chiquitos, somos iguales. Fue el pibe. Nice. Me gusta cuando las anomalías son muy a simple vista. Y no estamos recorriendo ahí con unos boludos tres años. Ok, Abel. Uy. Uy, chao. Vámonos, vámonos, rápido. ¿Qué pasa, tío? Viene agua, viene agua, viene agua. Agua, 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 es agua, es agua. ¿Dónde hay agua? Es agua. Es avatar. No, pero ¿tenemos que salir los tres? No, no, no. Matías, ¿qué onda? ¿Podés salir de ahí? ¿Quién se encerró? No, no, no puedo. Espera que me hago ir. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no, no, no. Ahí está. Chau. Ah, terrible cago te echaste, ¿eh? No, no detecté nada. Ey, ¿cómo estuvo el nado ese, eh? Terrible cago se echó. A mí quedó flotando un solete por ahí si entramos. Chau, ¿tiraste la cadera? No, 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 no había. Ok. Anomalía, rau. Eh, no noto nada raro. Está todo re-iluminado, boludo. Sí, está todo re-iluminado. Sí, está raro, está raro. Está como... Ey, ¿estaba el retriti? El retriti. Está todo re-iluminado. Sí, esto ya estaba, esto ya estaba. No, está todo como muy... Ah, el techo está más para abajo. No, está bajando el techo. Está bajando el techo. ¡Corre, hijo de puta! Era el techo. Con la suya está todo más iluminado. Tenía la luna cerca, boludo. Tenía la luna cerca, boludo. No pudimos haber muerto a los tres, boludo. Que los cumplan. Nadie le da el botón del ascensor. Ok, ok, está bien, está bien. Con la suya está todo re-iluminado. Tenía la luna al lado. La luna cae en el ojo. ¿Eh? Ah. ¿No te tiró como una luz de algo? Vi algo raro. Ay, no, espera. Corre, corre. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay algo ahí atrás, boludo. Me hizo... Me hizo... A ver, a ver. Mal, mal, mal. Pero no hay nada. O sea, es un... Como un... Es un ghost. Pero no hay nada. Perfecto. Hizo. Nice. Esto de la compu, amigo, te hace concha la postura, te digo. Esperen. No, yo estoy bien. ¿Qué pasó? Bueno. A ver. Creo que está todo bien. El techo. ¿Qué pasa con el techo? Espera, ¿eran todos de agua? ¿Eh? ¿Eh? El techo. El techo. ¿Eran todos de agua? El coso esto que sabe agua. Sí, sí, sí. Tenía. Ah, entonces está bien. Está bien todo. ¿Qué le pasaba con el techo? De la nada. Está ahumado con el techo. El techo. ¿Qué le pasaba con el techo? Estamos. Estamos para avanzar. 313. 313. Pero ya estuvimos en el 313. ¿No le suena haber estado en el 313 ya? No, por ahí en el 213. O en el 212. Preser, preser. Es raro. Hola. ¿No hay como cosa doble acá? ¿Esto no está doble acá? ¿La cortina esta? ¿Siempre estuvo así? Sí, siempre estuvo. Sí. Ok. ¡Eh! Se mueve si lo empujo. ¿Qué cosa? Ah, no. Me como un porro. Ok. Bueno, veamos si hay o no en la mayoría. En el pasillo no creo que haya nada, ¿no? No. Bueno, nos arriesgamos. Nos arriesgamos. Para mí estaba flaco igual, ¿eh? Para mí era chiquitito yo. Para mí estaba respirando y estaba flaco. Para mí el anonino lo hizo mal, boludo. A ver. Para mí era el techo. Uy, 314. Bien. A ver, el techo. El techo está bien. Creo que no se notó. Ahí abajo del sillón hay algo, chicos. Son cabezas de bebés, boludo. Y se están riendo. De ahí vinimos. Se están riendo. Se están riendo las cabezas. Ok. Uy, casi me sacan, boludo. Cuidado. Casi me empujan y me sacan afuera del ascensor, boludo. Alto miedo. Pues se buguea. Ok. Tres, quince. Faltan dos pisos más para el siguiente, para el 400. El monitor cambió. El techo re traiga, amigo. Está haciendo espirran. Está haciendo espirran literal, boludo. El monitor cambió. A mí que estoy en la puerta me pega dos piñas y me corre para ir al ascensor, boludo. El monitor cambió. Ay, teo, vos tendrías que estar jugando un juego competitivo ahí. Mal, boludo. A ver, soy teado, soy teado, soy teado, soy teado. El techo. Pro player. El monitor cambió de nuevo. El monitor hospital 666. Hospital 666, 666, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ahora viene el definitivo, ¿no? Sí, ahora viene el definitivo. De los 300. Abel, 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 Abel. ¡Se me bugueó el juego! ¿Se me trabó? Sí, se me había quedado trabado, pero no, no, nos pasó a todos. A ver, ¿hola? ¿Hola? No vuelve, no vuelve. ¿Hola? Ahí está, ahí está. Ya, rebugueado. Los, boludo, están en el techo, pegados. No, no me vuelve. ¡No, hay que abrir puertas! ¿Y encontrar qué? ¿Una salida? ¡No! ¡Ay, bombas, boludo! ¡Me estás cargando! No, mirá, acá hay una cabeza. ¡Ay! Se inunda todo de sangre. Ok, tenemos que abrirlo rápido. ¡Guarda que es una bomba! ¡Corre, corre! ¡ measurez favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Gracias.